Buen día familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa, me encuentra acompañada de mis directores generales y queremos decirles que esta semana toca trabajar de manera muy fuerte con todos los servicios urbanos en la colonia Vista Alegre. Si tienen alguna necesidad, alguna petición, por favor pueden escribir en este mismo link y de manera personal los voy a atender. Estamos para darles resultados y les deseamos todos una excelente semana. Muchísimas gracias.